En mis cielos solo hay los balones Y entresaje a mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero ¡Tómale papá! No podré ni a seguir de los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carro Ni saberé lo que mi...